¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hoy es el día! ¿Al fin llegó? ¿Por qué está tan emocionado Petri? ¿Vieron por dónde se fue? Y alguien, por favor, dígame, ¿a dónde vamos? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya vamos, Petri! ¡Aguarda! Parece ir hacia su hogar A la Tierra antes del tiempo ¡Antes del tiempo! Hoy presentamos la celebración del Círculo Brillante ¡No! 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 Petri, ¿te encuentras bien? ¡No! ¡Este lugar es un desastre! ¿Y? ¿Eso qué importa? ¿No recuerdas? Es el día de la celebración del Círculo Brillante ¡Ah, eso! ¿Es esa época otra vez? La mejor de todas. ¡Hay que prepararse! ¡Ah! Sabes, en verdad no sé si se acerca a la celebración del Círculo Brillante ¡Tú no saber! ¡Ella no saber! Yo tampoco sé Les diré todo lo que necesitan saber Regresen a sus lugares para dormir antes que Petri trate de hacerlos trabajar todo el día Debemos trabajar, el círculo brillante necesita una maravillosa celebración para que brille más tiempo Bueno Petri, puedes desperdiciar tu tiempo con la celebración, pero yo regresaré a mi cálido lugar para dormir Zera necesito ayuda, la gran celebración necesita un espacio muy limpio Oigan, ¿hay más de la celebración que solo limpiar y limpiar? Sí, señor Recolectamos deliciosa comida de época fría para que todos tengamos un gran festín Es mucho trabajo, pero vale la pena, sí, sí, sí También, todos piensan en lo que aprendieron desde la última época fría ¿Cómo yo aprender esto? ¡Ya sé qué aprendí! ¡Miren! ¡Puedo saltar como un saltador! Todos la pasaremos muy bien después, pero tener que arreglar el lugar primero Creo que me va a gustar esta celebración del círculo brillante ¿Están listos? ¡Empujar! ¡Zera! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ay, de acuerdo! Solo este árbol Mi lugar para dormir se va a enfriar mucho Esto, poner al círculo brillante muy feliz ¡Ay, ¿y cómo es eso? El círculo brillante ver la celebración Si ser buena, el círculo brillante quedarse en el cielo mucho tiempo hasta que llegue la época larga ¿El círculo brillante nos está viendo? Sí, el círculo brillante siempre está vigilando No, no es cierto Y si al círculo brillante no le gusta la celebración, ¿no vendrá la época cálida? Eso es lo que Petri piensa, pero no es cierto Es solo una historia ¿Cierto, pie pequeño? Bueno, no lo sé Solo creo que es divertido celebrar algo de lo que estás agradecido Divertido para algunos, tal vez A mí me parece mucho trabajo sin ningún motivo ¿Ya terminamos, chicos? Yo no terminar Empujar el árbol al agua rápida para el círculo brillante ¡Muy bien! ¡Empujemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Listo ¿Sí? Me alegra ver que ustedes hayan empezado temprano Hay mucho trabajo que hacer Tal vez solo para algunos Hermoso día para celebrar, ¿no es así? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Pasa algo, Sera? ¿Por qué a un adulto como tú le importaría el círculo brillante? No hay nada malo en ser agradecido, Sera ¡Ví ser muy agradecido! Sí, y yo agradezco haber terminado de empujar a ese tonto árbol Debo aprender lo que aprendí desde la última época fría ¡Yo sé lo que he aprendido! ¡Sí, sí, sí! Supongo que Doki aprendió a estar bajo el agua Ella fue muy profundo Tal vez trata de conseguir comida verde bajo el agua para la celebración ¿Hay comida verde bajo el agua? Sí Pero debes retener la respiración para conseguirla ¡Burbujas! ¡Bien hecho lo que es! He practicado muchísimo desde la última celebración del círculo brillante ¡Lo hice! ¡Lo hice! Eso fue en verdad impresionante Pues apuesto que yo aprendí a más que todos ustedes Aprendí... ¿Qué aprendiste, Sera? Dinos, y al círculo brillante también ¡Ay, olvídenlo! ¿Qué olvidamos, Sera? ¡Olviden todo! Estoy harta de escuchar del círculo brillante ¿Por qué? ¿No te gusta el círculo brillante? Me gusta mucho Es que no creo que se necesite toda una celebración para agradecer que esté ahí ¿Qué sigue? También debo agradecer a los árboles y a las rocas por estar aquí Bueno, si tú quieres Sí, sí, sí Pues no quiero hacerlo El círculo brillante es solo una bola en el cielo que va y viene y hace épocas cálidas igual que siempre Eso no necesita una celebración Creo que todos pueden tener sus propias ideas sobre el círculo brillante y la celebración Pues adelante y desperdicien su día si quieren Pero yo no ayudaré y no voy a celebrar Buenos días, papi No me parece que tú creas que son muy buenos ¿Dónde están Tría y Trisha? Oh, fueron alguna tonta celebración del círculo brillante ¿En serio? ¿Tú crees que son tonterías? Porque es lo que yo pienso también ¡Claro que sí! Eres un tres cuernos, como yo La vida es como la ves Nada un misterio es Roca o árbol, eso es Es realidad, la debes ver Realidad No hay otra verdad Frente a mí está Mi realidad No hay otra más El mundo es plano, yo lo sé El cielo redondo, así es Mientras sobre la tierra estoy El círculo va alrededor Realidad Mi realidad Un misterio no es Es como la ves Frente a mí aquí está Un misterio no es Mi realidad No hay otra más Realidad Creo que Spike sabe lo que puede hacer Sí, sí, sí Eso es ser bueno, Spike ¿Qué es lo que haces? ¿Qué creen que esté haciendo ahí abajo? ¡Perfecto! A todos les encantarán Esas partes de árbol en la celebración Sí, sí, sí ¡Wow! Tranquilos, Spike Creo que el círculo brillante Está muy orgulloso Muy bien Hora de que todos regresemos a trabajar Pero, pie pequeño ¿Tú no aprendiste nada? ¿Que no he aprendido nada? ¡Claro que sí! Observa esto Oye, suenas como Spike Y soy casi tan fuerte como él Yo dije casi Toma Tendremos nuestro propio festín Mientras todos los demás están ocupados Con esas tonterías del círculo brillante Hola, Topsy Hola, Cera ¿Estas son para la celebración? No Son para nosotros ¿A qué te refieres? ¿Sabes que pienso que toda esa cosa de la celebración es ridícula? Pues el resto del Gran Valle no está de acuerdo contigo Pues Cera, sí ¿Cierto, Cera? Cierto, papi Bueno, Trisha y yo la hemos pasado muy bien Ayudamos a que se vea muy bonito Y Trisha encontró su primera parte dulce de árbol ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Oh, claro que te escuchaba Tú y todos los demás están ocupados agradeciendo algo que no necesita agradecerse Bueno, si cambian de opinión Trisha y yo estaremos buscando raíces dulces para la celebración No, gracias Me quedo aquí con papá Papá, ¿crees que Trisha y Trisha son tontas? No, claro que no Oh, te preocupas demasiado Hay algunas cosas que solo sé Ahora, come Tal vez aprenda que me gusta el mal sabor de algunas partes del árbol No, no he aprendido eso Descuida, Rubín El círculo brillante es ser muy paciente Ah, papá Ah, si Cera ¿Recuerdas cuando Trisha nos llevó a mis amigos y a mí al pose de lodo? Sí Y al principio yo no quería entrar Pero una vez que lo hice fue... ¿Algo divertido? Bueno, ahora mis amigos se preparan para la celebración y... Pues tal vez no sería tan malo si ayudamos solo un poquito Pues supongo que podríamos ir allá solo para ver cómo todos se llevan bien sin nosotros ¡Ja, ja, ja! Gracias, papi Este lugar se ve mucho más limpio ¡Sí, sí, sí! Zip, casi está listo para la gran celebración Oigan, ¿eso es parte de la celebración también? Ah, vi no creerlo ¿Qué fue eso? Una roca de fuego ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Deprisa, Cera! ¡Oh, no! ¡Debemos apagar ese fuego antes de que se disperse! ¡Qué pequeño! ¿El círculo brillante está molesto? No, Petri Hemos visto montañas humeantes antes Y a veces causan incendios No, el círculo brillante no está enfadado Solo significa que hasta que recibamos ayuda Debemos pelear con este fuego nosotros solos ¡Spike! Cava como lo hiciste antes ¡Mordelón! ¡Usa tus patas para arrojar tierra al fuego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Funciona! Ahora debemos hallar una forma de llevar agua ¿Servirán hojas de árbol húmedas? Eso servirá Me alegra correr más rápido de lo que solía correr ¡Oigan! En correr debe ser en lo que soy buena Mi saber que ella resolverlo ¡Doki! Saca todas las hojas de árbol húmedas del agua ¡Lo haré! ¡Sí, lo haré! Y Petri Toma todas esas hojas de árbol húmedas Vuela sobre el fuego Y arrójalas a las flamas ¿A volar sobre el fuego? Puedes hacerlo Por el círculo brillante ¿Sí? ¡Por el círculo brillante! ¡Servir! ¡Servir! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ayudando! ¡Deprisa, deprisa! ¡El fuego aún no se apaga! Señor Trescuernos Está aquí también Claro que estoy aquí Y vine a ayudar también Arrojen algunas hojas de árbol por allá Yo puedo cubrir toda esta área ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡El fuego se esparce! ¡No, no! ¡Va a arruinar celebración! ¡El fuego se come la comida que íbamos a comer! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Ya la tenemos! ¡Miren! ¡Agua del cielo congelada! ¡Es hermosa! ¡Y está disminuyendo el fuego! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡El agua congelada salvó la celebración del círculo brillante! ¡El fuego aún no se apaga, Petri! ¡Y no lo hará si nos quedamos aquí mirando! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Hermoso círculo brillante ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Sabes! ¡Tal vez aprendí que está bien celebrar! ¡Claro que de vez en cuando! ¡Tienes razón, Sera! ¡No es tan malo, ¿verdad? Sé que no te gustan las celebraciones, Topsy Pero estoy feliz de que estés aquí ¡También yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual yo! ¡Oh, pobre, pobre! ¡Ni estar feliz de que todos están aquí! Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante ¡Brillar dentro de mí! El día es hoy De celebrar en grande Hicimos todo de lo mejor Estamos aquí Con toda la familia La diversión no va a terminar Estoy contento Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí ¡Soy feliz! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.